Que por más que ande high, fui yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, kamikaze por tu amor Capaz de saltar si me lo pides Que por más que ande high, fui yo por la night Nadie se acerca y mira